Música Andan bien Hoy estamos jugando El vs Hex mode Bueno vamos a empezar Ya se hacía mucho que no grababa videos Pero bueno ¿Saben que voy a hacer ahora? Pero si no está grabando Si está grabando Ok El mode Hex es muy conocido Y yo lo quiero probar Entonces por eso voy a la última week Que sigue la week X Música Yo se los voy a traducir Eeeh Eeeh Ta acá se los voy a traducir Como Wow Ese fue intenso ¿Acaso existe su cara? Si Estuvo muy Balístico Al menos ahora podemos ir al parque Como En realidad queríamos Ajá Música 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 Sabes He tenido mucha diversión contigo Todas esas semanas Música 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 Estoy encantado Que lo estuvimos Música 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 Me estoy imaginando Quién será el próximo Eeeh Retarte Espero que nadie Eeeh Nadie tan seguido Así cansado Hola ¿Eh? Hola ¿Están preparados? Eeeh ¿Están listos para un juego O dos? Perdón Perdón Señor Pero no estoy muy bueno A... Abajo El paso Oh no no Yo decía Eeeh El micrófono O tal vez Espera un minuto Eres otro chico Eres otro chico Eeeh Que quiere casar Que quiere salir con mi... Con mi... Con mi... Con mi... Con mi... Con mi... ¿Eh? No ¿De dónde sacaste eso? ¿Se conoce? ¿Se conoce? Yo pero quería que era divertido Usar mi micrófono Después de mucho tiempo Eeeh El trono se no fue De爷mina ¿Sue? ¿Se conoce? Su lo voz ¿Se conoce? 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 ¡A cantar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, estuvimos el resto del día haciendo esto, ¿no estás con el sabor? No, todavía no. Mi batería está basada en la luz solar, entonces estoy utilizando energía en las noches. Oh, estoy super duro. Estoy cansada. Creo que nos tendríamos que ir. Sí, de acuerdo. Nos vemos pronto, Hex. Sí, fue muy divertido. Buenas noches. ¿Eh? ¿Hex? Oh, oh. Creo que tenemos un problema. ¿Qué problema? Probablemente usó mucha processing power y dejé mi guardia baja. Algo debió pasar por mi defensa. ¿Qué significa? Debe haber un virus dentro de mí. ¿Eh? ¿Eh? Espera. ¿Eso no es como peligroso para las máquinas? Muy peligroso. ¡Oh, no! ¿Quieren tomar control sobre el sistema? ¿No puede hacer algo para prevenir eso? No creo que pueda, pero... Espera. Tal vez tú puedas. ¿Eh? Agarra mi micrófono y pelea contra esa cosa. Si ordenas que el sistema ponga muchos patrones de micrófono, tal vez que crashee. Entraré en modo de siesta y haré un escaneo para matar esa cosa. Solo eres... Por favor, solo eres... Eres mi única esperanza. Ok, Hex. Le encantaré. No te voy a dejar atrás. ¿Estás listo? Si va, para el juego. 3, 2, 1, Go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!